Hola tuca, te quiero hacer tuca, a ver tu compagas un paso de baile, a ver A ver, a ver tu compas de baile, a ver Y lo mismo baile, el mismo paso siempre Tú siempre, yo te voy a decir así, baila tu, a ver que toca bailar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, baila, baila, pégate un paso A ver, a ver, a ver, un placer, a la comida El mismo paso siempre El mismo paso siempre No, hable bien, primo hermano, pero ustedes me entienden de tan lejos. Siempre hay cosas a mi respeto. Pero ustedes me vayan al mismo paso. Hable bien, primo. Oye ñaño, ¿cómo haces tú por acá por Chone? Primo. ¿Tú no eres de aquí de Chone? No, soy de Chone, pero igual. ¿Tú no eres de Chone? No. ¿Y cómo haces por aquí? El trabajo, el trabajo, el trabajo. Pero ya, ¿cómo fue tu venir acá a Chone? ¿Cómo fue? No, eso ya había hablado ya con Ron. Ya tenía esa idea del pescado, de ponerlo y todo. Entonces él me dice a mí un día. Chocolín, pila. Porque a mí mi gente me llama Chocolín. Mira Chocolín que voy a poner el local de pescado. Y para que vayas frente a todo ahí. Y al día de una. Entonces ahí inauguramos, pues, freímos. Y ahí empezó toda la locura de los pescados de Adolar. Y seguimos. Por usted. Porque usted fue el que nos metió a nosotros en ese enredo de los tiburones de Adolar. Por usted. Aquí hay mucho conflicto con eso. ¿Por qué? Vienen la gente a ver el de Adolar. Cuando es que yo tengo de a cinco y tengo de a seis, de a siete. La gente, no, que es de un dólar, que es de cintilín. Digo, mijo. Y le digo yo, yo no puedo hacer nada. Porque todo no era dólar. Es decir, un ajelante, papá. Y la gente viene a pedir pescado de dólar. Sí, sí. Fue una mesa grande. Porque pensaban que pescado era un dólar. Por su culpa, primo. ¿Por qué es en serio? No. No, por su culpa. Más viene ese siguiente. Y me dice. Ñaño. ¿Qué es eso? Ahí está andando chelo de dólar. Cuando me dice el hermano. Ya, pues. Ya, pues. Y me dice. Quiero esa, esa. Me pide pescado grande. Ya me dio el precio. Se me va a dar la mesa. Se me va a dar el hermano. Bravo. Se me va a dar la mesa. La cosa que no. La propaganda era de dólar. Le digo. Yo compa. Eso no es de dólar. Le digo compa. Lo que dijo Mario. Tu tiburón de dólar. Pero no es de un dólar. Le digo compa. Eso es de cinco en adelante. Papá. Le digo. Hasta diez, doce. Paga nada más. Hermán. Que no. Que tomo doce. Quiero. No tengo doce de un dólar. Tengo de cinco en adelante. Mi tío. El man que era de dólar. Que super bravo. Dice que no. Que tenés que dar un dólar. Le digo. No, hermano. No, tío. Esa es la. Ah, nomás. Pero por su culpa. Estamos pisteados. Así con los clientes. A ver si. Vienen de tan lejos. A comerse los pescados. Pero donde vas a encontrar pescados de dólar. Pues ñaño. Y o sea. Eso que yo le digo. O sea. Vamos a encontrar pescados de un dólar. El barco sale. En gasolina. Oye ñaño. Bueno. Y donde lo conociste tu a Ron. Nosotros con Ron. Uy. Ya con Ron ya nos conocemos. De años. De años. De años. De añiles. Que Ron era un barbero. Que estaba empezando a cortar pelo. Ahí a uno. Con uno practicaba la cabeza de uno. Ron corte ahí. Porque el man. Pero tú no cortas. No. Yo no aprendí esa arte. No lo aprendí. Pero aprendí la de freir. Bien para acá en el pescado. Ya lo es. Sabroso. ¿Cómo está la pecera? Porque este feriado me ha pegado duro. Vea. Me pegó. Fue un feriado. Me pegó. Fue un feriado. Pues hasta ayer o ahí. Eso es lo que me queda. No. Mañana casi emparrido. Ah. Mañana. Así que vendió duro en el feriado. Gracias a Dios. Que nos dio la bendición. Sí. Se fue bien. A ver. Un paso. Un paso. Un paso. El mismo paso siempre baila. Ya. 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 El mismo paso. No te explicas. No te mentes. No te mentes. No te mentes. No te mentes. El mismo paso siempre. O ñaño. Esto lo va a hacer para todo baile. Es lo va a hacer para todo baile. Eso lo va a hacer para todo baile. Hablo. Hablo con tu pescado. Vienes a ver nomás. Un saludo para mi gente. Grupo Pesca. De Dechones. A donde? De De Mata. Un saludo a la gente. De Mata. De De Mata. Ya sabes. Ya. un saludo para toda la gente un saludo a toda esa gente que nos sigue un saludo a Mario pero no hay de a dolar un saludo a toda esa gente que nos sigue nos apoya, nos comenta el pescado no es de a dolar así que mi gente ya sabe saludos, bendiciones, chao